Amigos de Paso de Oro, bienvenidos. Tenemos el gustazo de estar en contacto en este momento con Paula Torres, nuestra querida marchista que nos representó de muy buena manera, incluso sorprendiéndonos a muchos que le hemos estado siguiendo la trayectoria con ese noveno lugar en París, en los 20 kilómetros marcha en París 2024, su debut en Juegos Olímpicos. Paula, bienvenida. ¿Cómo se siente? ¿Qué evaluación ha hecho después de esta participación de su debut en Juegos Olímpicos? Bienvenida. Hola, Jaimito, muchas gracias. Bueno, ya a unos días de mi participación, la verdad es que me siento bastante contenta con el resultado. Obviamente vine acá con un enfoque no tanto de una posición, no tanto de un tiempo, y creo que eso lo vine mencionando previamente, sino con esa idea de que sea una competencia en la que yo realmente me sienta competitiva, que sea una competencia en la que se refleje todo el trabajo que he venido haciendo. Incluso me acuerdo que un par de veces dije que yo sentía que podía marchar por debajo de la marca que se me escapó tantas veces. Entonces vine con ese enfoque, la verdad, traté de que todo mi equipo, todo lo que tuviera que hacer estuviera en equilibrio. Entonces realmente traté de llegar de la mejor manera posible. Como digo, no solo físicamente, sino en todos los aspectos. Entonces ese día realmente las cosas se me dieron, salí a competir con cabeza, con corazón también. Y nada, o sea, realmente como digo, el resultado son mis primeros Juegos Olímpicos, es un resultado que lo recibo realmente con mucha humildad. Y que más que nada me da una pauta para, a partir de este resultado, seguir mejorando. ¿Cómo se sintió durante la competencia? ¿Qué es lo que se le viene ahora a la mente haciendo un, diríamos, un recorderis de esta competencia? ¿Cómo se fue desarrollando personalmente? Bueno, como digo, traté de ser bastante, de que sea una competencia muy enfocada en mi objetivo personal. Obviamente el hecho de que sea una competencia significa que hay más personas. Entonces siempre estuve pendiente del grupo que salió adelante, los ritmos a los que iban. Yo sabía que no podía arriesgarme a estar tan adelante porque quizá eran ritmos que yo no iba a poder aguantar después. Entonces lo que hice fue ser bastante conservadora, por así decir, al inicio. Cautilosa, más bien. Sí, exacto, tratando de manejar mis ritmos, de saber a qué ritmo podía yo competir. Claro, esforzándome siempre al 100%. Entonces estuve ahí, estuve peleando. Incluso después ya me quedé con un grupo un poco más reducido en el que traté de quedarme, de ir, de ir. En algún momento se me escaparon también, pero al final de la competencia traté de que sea de menos a más. Entonces pude hacer un buen cierre y finalmente llegué en la novena posición. Una hora 28.48. ¿Hacia dónde le proyecta? Es su mejor marca personal, la actual de temporada y personal de todos los tiempos. ¿Hacia dónde le proyecta esa marca? Sí, a las siguientes competencias, de hecho yo no había sido consciente todavía de que ya esa es marca para el Mundial de Tokio 2025, Mundial de Atletismo. Entonces son un montón de cosas que realmente hacen que me establezca un poquito más, que me consolide, un poquito más ya como una marchista que podría considerarse buena. Pero obviamente yo no quiero quedarme ahí, quiero seguir, quiero... Hoy quizás soy la número 9, pero creo que en mi mente siempre va a estar buscar ser la número 1. Y yo sé que es un proceso que va a ser bastante quizá lento, quizá a veces de injusto. Pero creo que llegué hasta aquí aprendiendo a no rendirme y sé, o me gustaría que el resto de mi camino se lleve de la misma forma. ¿Hubo algo, alguna idea, alguna imagen, algo en especial en su mente que iba, diría, dominándole mientras estaba en competencia? Sí, o sea, realmente el hecho de que París ya se haya vuelto una realidad. Incluso mi circuito, para los que vieron la competencia, era justamente por la Torre Eiffel. Entonces era como visualmente la cosa más representativa de estos Juegos Olímpicos. Entonces para mí siempre fue como que tener ahí la idea visual de en dónde estaba, de en dónde estaba compitiendo, de qué evento era el que estaba haciendo. Y bueno, en realidad eso me llevaba a otras cosas, que era pensar en mis hermanas, que estaban súper pendientes a mi competencia, que de hecho, todo el tiempo estábamos mandándonos mensajes previo a la competencia, yo diciéndoles que ya mañana me toca competir, que ya me llegó el día, y ese tipo de cosas. Entonces, también el apoyo de mi padre, del resto de mi familia también, y por supuesto, la imagen de mi madre, que de hecho, la noche anterior le pedía mucho que me dé esa valentía, que el día por el que tanto había trabajado había llegado, y pues que nada me gustaría más que hacerle justicia a todo mi proceso y a todo mi trabajo, haciendo una buena competencia. Como digo, independientemente del resultado, yo quería ese día sentir que competí como todo el trabajo que había hecho, como todos los entrenamientos que había hecho. Entonces siempre creo que esas fueron las ideas principales de mi cabeza, que estaba ya ahí cumpliendo mi sueño. ¿Qué tal es? Bueno, en todo caso ya hemos vivido, hemos disfrutado de esta competencia, su participación. Ahora, personalmente, ¿qué tal esta experiencia de vivir esa fiesta en Juegos Olímpicos? Están viviendo ahí en medio de tantos monstruos del deporte mundial. O sea, ha sido increíble el hecho de estar aquí en la villa. Muchas veces, camino al comedor o en diferentes espacios, he visto a estos atletas que realmente son considerados los mejores en sus disciplinas, y para mí ha sido... O sea, yo creo que incluso me sorprendía más cuando les veía por la tele o algo así, porque ahora que estoy tan cerca, más bien yo me siento parte. Y como digo, ha sido súper chévere poder compartir esto con las personas que quiero, poder verles ahí. Creo que días antes, todavía no era consciente de todo lo que esto significaba. Antes de venir acá a París, estaba en este campamento que organizó Panamá Sports en Moulouse, que está a tres horas de aquí de París. Entonces, hasta ese momento yo estaba relativamente muy tranquila, todavía muy lejos de la idea de lo que era ya estar en los Juegos Olímpicos. Obviamente trabajando duro, muy enfocada y todo eso, pero todavía no sentía esa explosión de energía. Y más bien ya en el momento en el que llegué a la villa, hice mi acreditación y entré, fue como... Ahí más bien sentí esa... No sé, esa... Como digo, esa energía fue... Fue mucho, de hecho. Fue ver incluso que la villa era tan grande, todo lo que tenía. No sé, como digo, me hacía sentir parte ya de lo que son los atletas olímpicos. ¿Sentía que estaba cumpliendo su sueño? ¿Ese sueño que siempre usted comentaba que buscaba? Sí, sí, totalmente. ¿Y en estos días ha podido encontrar con gente ecuatoriana? ¿Ha podido visitar quizá algo de París? ¿Qué experiencias va teniendo en ese sentido? Bueno, todavía realmente no he conocido mucho porque recién incluso me estoy recuperando de la competencia. Entonces, estos días ha sido descansar, seguir alimentándome, tratar de dormir bien, porque incluso por el estrés de la competencia y eso, como que me he quedado un poquito con mucha energía. Entonces, a veces se me dificulta dormir y eso. Entonces, estos días he estado tratando de que mi recuperación sea lo prioritario. Igual como tengo algunos días todavía aquí en París, obviamente me gustaría salir a conocer porque es una gran oportunidad. y eso, o sea, realmente, como digo, hasta ahora las cosas están bastante tranquilas, pero sí quisiera ir. Incluso hay esta casa de Ecuador que está aquí, que organizaron. Entonces, eso también me gustaría ir a visitar. Y un montón de cosas que hay por hacer. La verdad es que la vez que más lejos salí fue justamente el día de la competencia, ya que la torre y el circuito están bastante lejos de la villa. Entonces, fue ese momento, pero de ahí no he salido como tal todavía, pero yo creo que sí me voy a dar la oportunidad de salir a conocer y eso. Qué bueno, qué bueno. Aproveche, disfrute. La hemos visto también ya compartir momentos con nuestro campeón, campeón olímpico, Daniel Pintado. ¿Qué sentimientos le llegan a usted de estar cerca de él? Usted que siempre ha estado compartiendo entrenamientos, amistades y todo con él. ¿Qué sensaciones ha tenido usted de verle a él campeón olímpico? Eso también fue una experiencia un poco rara, porque yo no pude ver la competencia de él. Obviamente, yo estaba ya calentando, estaba preparándome para mi competencia. De hecho, como la competencia se atrasó, la nuestra también. Entonces, mientras descansaba, yo me puse a ver la competencia y le vi más o menos hasta el kilómetro 10 u 11. Que yo le veía que iba en el grupo, que a veces se ponía adelante y ya tampoco ya no quería ni ver. Entonces, ya llegó el momento en el que yo tenía que calentar. Ya me enfoqué en mis cosas, en mi trabajo y nunca me enteré que él ya lo había logrado. Hasta que entramos a la zona que ya es previo para entrar al circuito. Y ahí me encontré con Andrés. Entonces, fue de una a ir corriendo y preguntarle qué pasó. Y me dijo, no sabes. Y yo digo, no, y Zeldani ganó. Sí. Y no sé, o sea, fue muy loco. Incluso yo creo que... Le dio más ánimos. Sí, o sea, yo creo que mucha de esa energía que sentí en ese momento, yo lo utilicé y competí como competí, porque, o sea, fue una inspiración, una motivación. Y bueno, ya después, después de la competencia, yo estaba físicamente muy, muy mal. Creo que tuve deshidratación o algo así, porque me sentía bastante descompensada. Entonces, como que solo quería ir a descansar. Y eso, obviamente, le vi, le abracé, le felicité y todo. Pero no era todavía consciente de la magnitud hasta el día de ayer, que fue la premiación en el estadio. Entonces, ahí sí, cuando le estaban poniendo la medalla y todo ese proceso, lloré, lloré un montón, de hecho. Pero era porque es algo, primero, que yo quiero para mí. Y segundo, porque a mí siempre me inspiró la medalla de Jefferson, el hecho de que sea de mi mismo deporte, porque obviamente las medallas de Richie y de Nacy también son súper motivantes, pero es diferente cuando es de tu mismo deporte. Entonces, de Jefferson siempre me inspiró un montón, me causó mucha motivación, pero también era un evento que yo nunca lo viví, porque fue en el 96 y yo ni nací. Y solo el hecho de cuando yo crecí, ver esos videos ya me causaba como muchas emociones. Ahora estar acá, presenciar eso, incluso saber que no solo lo estoy viendo, sino que yo también, o sea, es algo que quiero hacer y que creo que puedo hacer. Entonces, fueron demasiadas emociones, de hecho, que creo que no pude controlar y solo me puse a llorar. ¿Pudo ya tocar la medalla de Daniel? Sí. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? Pesa. No, de hecho, es que no sé, no sé, es un sentimiento inexplicable. O sea, como digo, al fin y al cabo, también es uno de los objetivos que yo tengo y ver que gente de mi deporte, incluso de mi ciudad también, que es como que un plus, me hace creer que realmente es muy posible y ya verla así como materializado. Convicción como lo tuvo Daniel. Esa convicción como lo tuvo Daniel para conseguirlo. Ahora, él siempre fue convencido. Eso inyecta esa fuerza de convicción. Exacto, sí. Y como digo, verla ya materializada como algo físico, no sé, creo que es algo que mueve muchas emociones en mí. De aquí en adelante, justamente con esta motivación y todo, ¿usted cómo se proyecta? ¿Qué es lo que, dentro de un primer balance, qué es lo que hay que ajustar y luego hacia dónde va a caminar? Sí, justamente ya post-competencia estuve haciendo mi, no sé, mi evaluación personal, ¿no? Y decía como que, bueno, realmente hubo un montón de camino que yo tuve que recorrer para llegar acá. Hubo un montón de cosas que tuve que hacer y que cambiar también. Y ya, hasta aquí París, básicamente, es un, de hecho, es un ciclo cumplido. Entonces, ya, ¿qué se viene de aquí? París siempre fue mi sueño, que ya lo conseguí. Entonces, ¿qué viene de aquí? Como decía, el siguiente año hay el Mundial de Atletismo en Tokio. ¿Está asegurado ese cubo? ¿Está asegurado ese cubo? Sí, es un objetivo bastante importante para mí. Entonces, bueno, en mi mente y de manera un poco más general, yo realmente sueño con una medalla olímpica también. Como decía, tener quizá el ejemplo un poquito más cercano del Daniel es algo que me hace creer todavía más que es bastante posible. Entonces, eso, como decía, he recorrido un montón de camino hasta acá, pero también es bueno saber que me falta un montón por recorrer también. O sea, hay un montón de cosas que yo sé que tengo que mejorar, que puedo mejorar, a veces hasta por desconocimiento. Entonces, quiero seguir rodeándome de personas que saben más que yo, que ya tienen más experiencia en esto, para que todo, todo lo que sume me ayude a mejorar y yo ir poquito a poquito construyendo ese sueño que tengo. Hace poco me acuerdo que hablaba con usted mismo y le decía como que hay un tipo de mujer o de deportista en la que a mí me gustaría convertirme. que más que convertirme, yo creo que es más bien una cuestión de volver a uno mismo, de dejarse ser, o de más bien ir quitando todas esas cosas que no le permiten como que explotar todo su potencial. Y bueno, es un camino bastante lento, bastante... no creo que difícil, o sea, creo que es duro, pero me parece que es bastante simple la fórmula de cómo hay que hacerlo. Entonces, eso quiero seguir experimentando, quiero seguir aprendiendo, porque varias veces le he dicho para mí el deporte, aparte de que se ha convertido en la actividad primordial de mi vida, en incluso la forma de ganarme la vida, es para mí una herramienta de autodescubrimiento, entonces quiero seguir viendo qué tan lejos puedo llegar. Y sé que no puedo hacerlo sola, entonces para mí es preciso seguirme rodeando de gente que sé que puede ayudarme a conseguir esos objetivos. Y en ese justamente, en eso de rodearse de gente, pero usted va a necesitar apoyo. Recordemos cómo hizo para que la ciudadanía sobre todo sepa que usted tuvo que incluso hacer una cruzada para recaudar fondos para su campamento. Ahora, ¿cuál es su pedido? Justamente ya una vez consolidada como atleta olímpica, como magistra olímpica, después de haber tenido una muy buena participación y empezar ya a proyectarse al Mundial de Japón. ¿Qué es lo que usted pide a las autoridades, al país en general, para usted? Bueno, ya con mi clasificación a estos Juegos Olímpicos, yo ya debería entrar al plan de alto rendimiento, que bueno, eso está todavía en proceso. Entiendo que lleva su tiempo por cuestiones de trámites y todo eso, pero bueno, eso es seguro que se va a dar. De ahí obviamente, y el pedido que hago siempre a las empresas privadas que se animen a apoyar al deporte y sobre todo al deporte cuencano, que vemos que realmente hay material para conseguir grandes cosas. Ya lo demostró Jefferson, ya lo ha demostrado Daniel. Y qué más me gustaría a mí que poder hacerlo también. Y no solo ellos, hay un montón de deportistas cuencanos que quizá no son medallistas olímpicos, pero que han dejado en claro que hay mucho potencial. Y a nivel del país, incluso no solamente hablando de mi ciudad, que yo lo veo más como una forma de motivarme a mí, ¿no? Pero ahí en realidad en Ecuador, en general el nivel del deporte es muy bueno. Entonces yo sí, o sea, tengo los resultados, tengo la proyección y quizá hay muchas cosas que no dependen de mí, pero lo que sí depende de mí, que es el esfuerzo y cómo trabajo, yo sé que estoy comprometida a hacerlo bien. Entonces quizá a veces solamente necesito ese apoyo para tener una mejor preparación y así de la mano de Dios unos mejores resultados. Entonces, como siempre, mi llamado a que nos apoyen. Hay un montón de chicos que vienen en formación también. Y ahora ya hablando personalmente, estoy en un momento en el que quiero seguir mejorando. Entonces todo apoyo para mí es bienvenido. Bien, mi querida Paula, gracias por el tiempo, por este espacio que nos permite a nosotros conversar desde acá, desde Cuenca, desde Ecuador, y usted ahí en la Villa Olímpica, en París. La hemos visto compartir con Jefferson y ahora con Daniel, con sus ídolos. Disfrute, disfrute de esta experiencia bonita que lo que tiene una gran experiencia es usted ya una deportista olímpica. Y le agradecemos y saludos sobre todo para todos por allá. Sí, no, yo también le agradezco a usted, Jaimito, y siempre están pendientes. Más bien, yo también les mando un saludo a todos. Gracias por el apoyo. He estado leyendo todos sus mensajes, comentarios, todo de hecho. Y bueno, en realidad eso es parte de la recompensa que nosotros los deportistas tenemos. Ver que le estamos llegando con nuestros resultados, con nuestro esfuerzo a la gente a la que representamos. Entonces, en realidad, solo decirles gracias. Sí, nosotros también gracias por permitirnos ser privilegiados de haber vivido muy de cerca todo este proceso olímpico, tanto de usted, de Glenda, de Daniel, y todos los chicos que están allá, los machistas que están compitiendo, representándonos dignamente allá en los Juegos Olímpicos. Vamos a estar pendientes, entiendo usted, también va a estar muy pendiente ahora del miércoles de lo que vaya a pasar en la maratón de marcha de Levos Mixto. Gracias, gracias. Ya desde el público, ahora sí. Ahora sí, a disfrutar. Por cierto, va a estar ahí acompañado de ex, diríamos, glorias, ex figuras de la marcha atlética, que por cierto está una delegación por allá, ojalá pueda contactarse con ellos. Le comentamos, está Berta Vera, está Lilian Bork. A María Vele y más. Ay, esto de María Vele, manténgalo en secreto, es hasta un ratito porque le vamos a dar una sorpresa a nuestro amigo Carlos Vele, por favor. Ay, ya. Sí, sí. Entonces disfrute, disfrute, mi querida Paula, y estaremos acá dándonos el abrazo, de felicitación, de bienvenida, y a seguir en este proceso, en este trabajo. Gracias.